El alcalde Felipe del PIN compartió con más de 2.000 adultos mayores en distintos sectores de la comuna los que con alegría y entusiasmo celebraron pasar agosto. Los vecinos y vecinas bailaron y cantaron con un show especialmente pensado en ellos. Bueno, queremos saludar a todos los adultos mayores de nuestra comuna. Hemos terminado hoy día con la fiesta de pasando agosto. Cerca de 2.000 vecinos nuestros, adultos mayores de toda la comuna, pudieron participar en tres jornadas muy hermosas. Yo la verdad que les mando un fraternal saludo, un cariñoso saludo, decirles que con todo un equipo de la municipalidad estamos trabajando por tener una comuna hermosa, una comuna sana, una comuna bella, en donde los adultos mayores se sientan acogidos, se sientan queridos y vamos a continuar desarrollando nuestra comuna, para ellos y para todos nuestros vecinos. Así que, para todos los adultos mayores, para los abuelitos, las abuelitas, para todos. Felicito al señor alcalde por la oportunidad y a donde reúne a todo el adulto mayor para celebrar un nuevo año que se nos viene encima. Y deseamos felices patria a todos nuestros chilenos que queremos vivir en paz y el armonía. Felicito nuevamente al señor alcalde. Bien atentivo. Muchas gracias. Que en un lugar el corazón tendrá recuerdo de aquel amor